Oye, dime la hora, ya se me perdió el reloj y ya no la puedo ver Disculpa si te incomodas, pero ya se me acabó toda la carga en mi ser Y hoy, en la pista y baile, es que quiero amanecer Y hoy, 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 demuéstrale a todos que tú te sabes mover Y se mueve, ticcak, tac, 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 tac Y lo sube a ti, tac, 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 tac Y se mueve a ti, tac, 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 tac Y lo sube a ti, tac, 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 tac Y lo subí a TikTok, con ella estoy en el long Pero esta noche me la llevo del club Si yo quiero ver la mente dice let's go Es mi favorita TikToker, ella quiere que la choque Es la sensación del bloque, detrás de ella tiene un equipo de soccer Mírala, mírala como baila ella, haciendo la challenge toda una estrella Mírala, mírala, síguela que es una estrella la más bella Y se mueve, y lo subí a TikTok Hey you, dance with me, la fiesta no tiene fin Sube el clip, mucho swing, somos un equipo Una vueltica como solo, tú lo sabes hacer De la cabeza a los pies, no te dejes de mover La vueltica como solo, tú lo sabes hacer De la cabeza a los pies y después Y se mueve, ticac, 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 ticac Y los ves-ictoc, toc-toc-toc-toc-toc-toc Es el me dificlı, tic-toc-toc-tac-toc-toc-ta-toc Y los ves-ictoc-toc-toc-toc-toc-toc-toc Mmm Yeah, 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 yeah Yeah, hmm Yeah, yeah Oh Gracias.